Pollo Kung Bao Ingredientes Cocinamos una parte de arroz jazmín con una parte de agua. Marinamos el pollo con bicarbonato y pimienta blanca. Cortamos el ajo, el jengibre y la cebolleta. Calentamos el aceite, añadimos quindilla, ajo y jengibre, el pollo, vino de arroz, soja ligera y soja oscura, azúcar y removemos. Pimienta de Sichuan, maicena diluida en agua, cacahuetes y finalmente cebolleta. Bon profit!